Una vez más podemos comprobar cuál es el estado que los representantes municipales quieren de estos plenos y quieren de nuestra ciudad. No vamos a entrar en valoraciones subjetivas, no me corresponde, pero sí que se ha nombrado mi nombre relacionado con una rueda de prensa que di recientemente como portavoz de este gobierno y el nombre de todos ellos. Se me ha acusado en este pleno públicamente de que desconozco la ley, la norma, a pesar de haber estado en tantas responsabilidades políticas y voy a decir que no desconozco la norma en absoluto. La convocatoria de los plenos extraordinarios lo puede hacer un cuarto de los representantes municipales, solicitarlo al alcalde, como así se produce. El alcalde tiene 15 días hábiles para convocar ese pleno. Si el alcalde no lo convoca, el secretario general está facultado en 10 días hábiles para convocarlo expresamente. Luego, esta portavoz no desconoce en absoluto la norma y no dije en aquella rueda de prensa lo que el señor Campos ha afirmado. Dije que, en cualquier caso, un cuarto de estos concejales pueden solicitar, precisamente como así se ha hecho, un pleno extraordinario, pero que es potestad del alcalde, convocarlo dentro de los plazos legales, como son en este caso 15 días, y incluir el orden del día que el alcalde establece. No ha mentido. Quien sí ha mentido de nuevo, por desgracia, ha sido el señor Campos, que les parece que les encanta la controversia, la confusión, las medias verdades, sobre todo vinculado a mi actividad política. Es verdad que tengo el honor de haber defendido los intereses de esta ciudad, no en pocas administraciones. Así he trabajado en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Andalucía, y actualmente en la Diputación, créame con total y absoluta lealtad, fruto de este trabajo, han venido muchas cosas buenas a esta ciudad. A tres pruebas me remito, excavaciones de Cástulo, rehabilitación de Santa María y rehabilitación del Ayuntamiento, a modo de resumen. Luego, esta persona que les habla conoce perfectamente la norma. Y ahora, enfatizo, puntualizo y acoto. Esta representante pública ha tenido cargos públicos, desde el 95 al 99 como concejala delegada del equipo de Juan Lillo, en el que gobernó el Partido Popular. Esta concejala, en el año 2000, ya no fue concejala. Renuncié a este privilegio porque me quería ocupar de mi empresa, cosa que desarrollé en los 15 años siguientes, sobre todo ayudando y muy vinculado a la actividad de la mujer, cosa que me motivaba mucho y que me motivaba para seguir trabajando en este ambiente. Luego, no es verdad que yo he tenido cargos ininterrumpidos, desde el año 95 hasta la actualidad. Hay un paréntesis en mi vida política, que va desde el año 2000 al 2008, que el señor Campos, no sé si de forma un poco despistada o interesada, lo ha querido poner sobre la mesa. Es falso. Estuve ejerciendo mi labor como empresaria, y después, si es verdad, he tenido la representación de todas estas cámaras, en las que he trabajado, por lo que me hace que conozca perfectamente la ley y la norma, para poder aplicarlas con sentido común y con veracidad en esta corporación. Y ahora no lo creía conveniente, pero sí que voy a hacer un ruego al resto de representantes de esta corporación y a la ciudadanía en general. Estamos en un momento decisivo en esta ciudad. Estamos viviendo momentos muy duros para todos. Este equipo de Gobierno entró a trabajar, y créanme que lo han hecho todos, de hecho están aquí acompañándome cosas que les agradezco profundamente, dedicándoles muchas horas al día, sábados, días de fiesta incluidos, para intentar descongestionar la grave situación que está padeciendo esta ciudad. Y créanme que lo hemos hecho, ustedes son testigos de ello, en silencio, sin dar o intentar dar escándalos, centrados cada uno, intentando coger las riendas de nuestras delegaciones y haciéndolo con total y absoluta honestidad. Y créanme que no ha sido fácil por la cantidad de escollos y de problemas sobrevenidos que nos han venido en el día a día y en la gestión diaria. Por eso le pedimos, le rogamos una vez más, que nos dejen trabajar, que está bien que nos fiscalicen, que está bien que nos pidan explicaciones. Estamos todos, todas las horas del día, hábiles, incluso por la tarde, en el ayuntamiento, trabajando. La corporación conoce nuestros teléfonos, saben de nuestro trabajo. Si de verdad y honestamente quieren información, solo nos la tienen que pedir. De hecho, se están llegando a los departamentos donde se les está dando toda la información que necesitan y requieren. ¿Qué necesita ahora la ciudad? Que todos de verdad rememos a favor de esta ciudad. Esta ciudad se desangra, esta ciudad está sufriendo mucho. Estos escándalos no nos benefician a nadie y sí perjudican mucho a esta ciudad por los motivos que antes ha argumentado de forma excepcional nuestra compañera Noelia. Pero voy a incidir un poco más. Si seguimos reproduciendo errores del pasado, si seguimos ejerciendo el malestar, la bronca constante, las insinuaciones de delitos, cosas delictivas, en esta ciudad, a esta ciudad no va a querer venir nadie. Y necesitamos que a esta ciudad venga gente con propuestas y que se encuentre un equipo de gobierno solicito para resolver las peticiones que nos hacen. Y una corporación amable que les atiende, que les escuche y que les respeta. Pedimos eso que queremos para nosotros mismos, para el resto de la ciudadanía y, cómo no, para esta ciudad a la que todos, sin discusión, toda la corporación adoramos y queremos y en la que le hemos jurado lealtad y adhesión. Se ha cumplido escrupulosamente la ley. El equipo de gobierno no puede concurrir de forma precipitada a unos asuntos tan importantes como los que se iban a tratar aquí. Tenemos que hacer nuestros deberes, consultar a nuestros departamentos, que a nuestros funcionarios, nosotros llevamos tres meses y pico. Necesitamos que nuestros funcionarios nos den informes objetivos, reales. Tenemos que hacer nuestros deberes. Y para hacer esto de forma profesional, seria y rigurosa, necesitamos tiempo para atender a la oposición como la oposición merece. No podemos hacerlo, perdonen por la expresión, saben que soy de chascarrillos, a salto de mata o aquí te pillo, aquí te cojo. Nosotros queremos profesionalizar la política, queremos introducir valores de rigor, de trabajo previo, de informes técnicos, para que esto no sea una vez más y un año más o una corporación más, un guirigay. Y a las pruebas me remito. Hemos tenido una corporación pasada que menos buena ha sido de todo. Y entonces queremos reconducir este rayo de infracción y que de verdad revierta en políticas buenas que traigan a esta ciudad progreso, que traigan bienestar. Y para ello tenemos que descongestionar malas prácticas, malos procedimientos del pasado. La oposición nos ha pedido comparecencias, hemos dicho que sí vamos a comparecer en el tiempo que nos marque la ley con arreglo a la norma y lo haremos de forma documentada, serena y eficiente. No puedo decir nada más que eso, que lo que queremos es trabajar y trabajar bien. No puedo decir nada más que eso, que lo que queremos es trabajar bien. No puedo decir nada más que eso, que lo que queremos es trabajar bien. Gracias. Gracias. Gracias.